Hey, que onda y bienvenidos a otro video más, aquí en mi canal, el día de hoy voy a estar haciendo una mini video de reacción a unos audios de MP3 hacia el socavón suco, el bagre suco, ese perro pescado que, uy, lo traigo aquí todavía, miren se me salta la vena, yo les había dicho cuando hablo de esa asquerosidad pero wey, yo vi que salió mucho chisme de que ustedes me decían de que ustedes me decían, wey, de que no, el universo petro está reviviendo y que esto está, miren, como en fuego, en fuego, pues y yo de que wey, yo no ponía atención porque verdaderamente yo en ese entonces pues no estaba grabando videos yo decía, me voy a esperar, después lo reacciono, y ahorita vi como que un video muy cortito a MP3 subió uno como de cincuenta y tantos minutos donde tiene unos audios según con la mamá del bagre si ustedes quieren que lo reaccione, pónganmelo acá abajo, yo lo hago pero de que encontré un video donde según a MP3 le dice que lo quiere o que sabe tantas cosas pero vi que en los comentarios le estaban poniendo muchas cosas y yo me quedé así entonces pues vamos viendo a ver que sale de esta video reacción y pues bueno ya me hice para un lado para que ustedes estén viendo la pantalla de este lado de acá y el video se llama, nuevos audios, este, yo creo que ustedes ya lo han de haber visto soy el único cabezón aquí que no ha visto nada, así que si ustedes quieren que haga una video reacción de algo que se me pasó y que ustedes creen que es muy interesante o que no me lo tengo que perder pero nunca, 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 así que pónganmelo acá abajo y yo lo hago, se los juro que lo hago así pues vamos a empezar, dice, nuevos audios, MP3 llorando por cabezuco y diciéndoles, a ver qué, diciéndoles que aún lo quiere, Gorilobes les voy a estar dejando el video de la cuenta acá abajo y la cuenta también por si quieren ir a suscribirse porque pues yo creo que hizo la recopilación y hizo los subtítulos y todo para mí y para ustedes así que pues bueno, vamos a empezar, qué emoción si, ella usurpó la identidad de su, de su prima ¿me puede pasar a tu mamá? aquí, mi mamá te está escuchando ok, señora, por si no lo sabes, su hija y yo hicimos líos su hija se metió con otro hombre su hija usurpó la identidad de su prima ajá su nombre y su fotografía ajá, no, ni siquiera su nombre y yo todo por él, señora inclusive ahorita ¿sabe qué? mire yo digo uy, espérense, eso ya empezó fuerte y creo que hice más adelante entonces primero hay como un contexto antes de esto porque empezamos fuerte, verdaderamente empezamos fuerte yo ya quedé, yo ya quedé y luego están hablando sobre que usurpó verdaderamente porque sí usurpó la identidad de la prima Annie la grandiosa prima Annie que así ha ido a parrí que sí está delgada que sí tiene una vida plena con un esposo pleno que es diseñadora de modas no soporto en el P3 ostras, vais a flipar a mí me fue bien este mes me va a sobrar dinero sin que mi mamá se hubiera enterado sin que mis amigos se hubieran enterado yo le iba a decir a Lalo mil pesos ayúdate pero pues no ya no porque yo no soy así yo no soy rencorosa yo no soy mala onda yo todo ay mi P3 le quería dar mil pesos a esta asquerosidad de persona todavía después de todo lo que hizo y que se fue o sea los dos estuvieron mal pero ese cabezón le hizo varias cosas varias cosas y mi P3 o sea y todavía le quería dar dinero pues yo creo que estaba enamoradérrima estaba enamoradérrima yo también tal vez si estuviera tan cabeza tonta como esa señora que no sé no sé si lo estoy verdaderamente porque güey estamos conscientes que ni tú ni yo tal vez tal vez capaz y sí ni tú ni yo hemos pasado por una situación similar a la de esas personas entonces no sabríamos cómo nosotros tomaríamos toda esta situación no sé la verdad yo si también ahí lo persiguiera con el cuchillo o si él me agarrara la perrita y me la aventara o sea no sé cómo sería la situación pero capaz y sí le ando dando los mil pesérrimos para ayudarlo ay no yo nosotros aquí borrándonos no es cierto no es cierto eso no se trata de nosotros será quiero ver que él esté bien pero vea ya con estas acciones con estas cosas de que me dicen no de posita él me decía señora mira voy a llegar con la televisión y vamos a ver series y películas y que no sé qué y yo ay no pues sí yo hasta les compré el espacio para la tele pues nunca vino ajá pero dije bueno ya después pasó lo de la muchacha esta del programa y fue o sea un viernes yo le dije oye Lalo quiero hablar contigo pues quiero ver qué pasa con nosotros y me dijo que estaba ocupado que no estaba que estaba ocupado que en la tarde me hablaba entonces me después cuando él me habló nada más me dijo oye bebé me pasas la contraseña de tal y él dije sí luego tuvimos un problema con la contraseña y le digo ay perdón disculpa y me dijo ah no no te preocupes te amo y que no sé qué eso fue el viernes en la noche el sábado a mediodía qué contraseña eso yo me hace como que ahí hay gato encerrado hay chihuis encerrado a ver ya fue cuando me dijo no cancelalo ve tú sola que no sé qué tú bien lo dejaste claro en el video que estoy al nuevo que no sé qué y adiós bye entonces si el día anterior me dice que me ama y todo y al sábado siguiente ya me mandó la frena reina pues obviamente quería la contraseña que todavía no sé de qué contraseña está hablando pero obviamente quería la contraseña obviamente le quería sacar la contraseña y lo logró le logró sacar la contraseña a esa señora al espaldón domínguez gracias a ver pues qué onda y luego el domingo en la mañana ya diciendo que ya tiene una novia y que la ama y que la adora y todo pues también póngase en mi lugar y yo dije pues entonces qué pasó algo pasó allá o algo hizo él o qué pasó porque yo me quedé con eso de que me amaba el viernes y el sábado ya no pues ahorita tomo un número y voy para allá para copel y vamos todos y por qué no quieres que vaya porque no quieres que vaya porque yo no te quiero ver te quiero ver ah pues si y tú crees que yo sí te quiero ver mira mira escucha mira tampoco no tienes derecho de mí y no quiero verte no quiero que verte y por eso no voy ni por la ropa pues tampoco tiene no sé si alcancé a escuchar la verdad que yo estoy bien sordérrimo yo estoy leyendo yo estoy leyendo como que escucho un murmuro ahí pero espero que ustedes estén escuchando y también por si quieren si se lo pierden como yo pues ahí ahí están los subtítulos no se hagan las cabezas tontas y no empiezan así que lo vamos a seguir ay no mames pinche foto pendejo que venir por nada yo te dije tú dime cuándo te los envío y yo te los envío todo en un taxi en un Uber y punto como se le ocurre en su cabeza ponte a decir eso si sabemos que obviamente ese señor es tan hambriado y haría cualquier cosa por dinero verdaderamente que sí mismo decir que pues a él no le hace falta el dinero güey tiene dos morritas a quien mantener a una galleta chokis quien mantener también y pues a él mismo que no traga o que que no compra productos de primera necesidad o que pedo bien seguro en que estará trabajando ahorita o que que trae la lana que va pasando mal los pasos ajá ah pues mira sabes que Eduardo si no si no quieres que vaya entonces no voy a pagar nada hace como quieres no me puedes meter demanda porque está el nombre de tu mamá no si si pero no mira vale esta forma no te pongo es así no no puedes aparte no sabes él sabe cómo hacer el proceso al principio pero después ya no sabe ni qué pedo o sea la primera vez la verdad yo salvé mi canal porque yo contra o sea contra notifique algo se dice y de los de los tres strikes uno me salvó un strike me salvó ya después tuve que platicar con él llegamos a un acuerdo me quitó los strikes todo bien yo dejé de hablar de él la segunda vez otra vez ahí andaba otra vez no miren chinga quedito que hice contra notifique lo gané y ya no supo qué hacer ya no sabe qué hacer ese señor obviamente no más sabe a meter demandas por aquí por youtube pero una demanda chinga no tiene ni el dinero para empezar no tiene el dinero ni los conocimientos como para meter una demanda formal ya en el ministerio donde se ponga la verdad no sé no es tuyo derecho bien seguro obviamente por asustar a esta señora conmigo no te llegó la verdad pues dilo dilo también porque tampoco no puedes hacer nada ella usurpó la identidad de su prima aquí mi mamá te está escuchando ok señora por si no lo sabe su hija y yo hicimos tríos su hija se metió con los trompes que fuerte pero eso que o sea que necesidad o sea es parte de su vida privada es parte de su vida sexual o sea a él que le importa a la mamá que le importa verdad realmente escuchar esas atrocidades que hicieron estos dos estas dos bajezas ay no que terrible su hijo su padre 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 no ni siquiera su padre no está ni siquiera su nombre porque sabes que así no se llama ella ella no se llama así en su acta de nacimiento no está así ok mira haz tu video habla despotrica a ver a quien le va peor hermano porque yo mira calladita me veo más bonita y tú eres el que te hundes más verdaderamente el socavón habla y se hunde más como que verdaderamente no sabe ayudarse no sabe ayudarse esa persona es que no tampoco tiene donde agarrarse pues no tiene de donde salvarse todo todo está mal en esa persona bueno en ese fundillote con una cabeza ahí todo está mal ¿sabes qué? no voy a pagar nada y hazme como quieras méteme una demanda o lo que quieras yo te estoy hablando bien y te estoy diciendo que yo quiero ir para ver y pagarla ahorita que tengo dinero aunque me quede sin nada pero pagar es que ese vato lo que quiere es que le deposite el dinero con el pretexto de que no quiere ver a esa señora miomuda obviamente para meterse la lana obviamente güey o sea si es algo de pagar ¿qué tiene que ver eso? ay no te quiero ver no te quiero ver güey van se van a ver no para besarse o para besarle las miomas o qué el socavón suco o sea van y van a pagar y punto es un problema entre los dos una deuda entre los dos esta persona obviamente quiere que le deposite para quedarse con el dinero miren pero no le va a funcionar y ojalá no le funcione yo no estoy de lado de ninguno los dos se me hacen unas escorias pero más el soco ese porque le tengo aquí y lo tengo así uy no pero pues bueno hasta aquí la video reacción y pues bueno eso ha sido todo por la video reacción a estos grandes audios que yo verdaderamente me quedé así me quedé así no esperaba tanto no esperaba tanto estos audios y verdaderamente me dio mucho así miren tenía rato que no veía algo como tan interesante se podría decir en este universo P3 así que pues ya saben pónganme acá abajo si hay más cosas de cuál reaccionar de cuál les gustaría a ustedes que yo reaccionara y dar a mi humilde opinión pero pues sí esto ha sido todo por la video reacción por mi video reacción los invito a suscribirse a darle like y no se olviden de ver la campanita para que YouTube les ayude con un nuevo video síganme en mi Instagram que es arroba leónelgrandebutera y en Instagram me accederá que es motomaybutera y pues sí esto ha sido todo los quiero mucho y hasta la próxima bye 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 Gracias.